Crece y comparte con Ari, es presentado por Global Parcel System, envíos a Venezuela, 23 años haciendo la diferencia Jaim Vázquez, abogado de inmigración, ayudando con las necesidades migratorias Astus, diseño gráfico e impresiones Rosemary Palomo Insurance, tu agente de seguros para vida y salud KP Brand Advisor, estratega de marcas Oriana Higuera Fotografía, tu visión, nuestro enfoque María Isabel Balbo, estilista profesional, descubre tu mejor versión en cada mechón Nuestra invitada de hoy, es una apasionada exploradora del alma y la mente humana Fascinada por sus innumerables posibilidades A lo largo de su vida, se ha sumergido en cursos de estudios del ser Que han guiado su búsqueda hacia male fitness y la filosofía Revelando la profundidad ancestral que yace en el encanto de nuestra esencia como seres integrados Mente, cuerpo, corazón y espíritu Su experiencia en el Life Coaching la motiva a seguir explorando los senderos que conducen hacia nuestro interior Con habilidad y entusiasmo, nuestra invitada nos conduce a un viaje hacia el despertar del alma Ofreciendo prácticas y reflexiones que invitan a conectar nuestra esencia divina Y a vivir con auténtica plenitud y serenidad Nuestra invitada de hoy es Mariana, es uruguaya, es madre Y hoy está con nosotros en Crece y Comparte con Ari Muy buenos días y bienvenido Mariana Muy buenos días Bienvenida a Crece y Comparte con Ari Esta hermosa uruguaya que tiene veintipico de años acá en Estados Unidos Un placer estar con ustedes Gracias, 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 bienvenida, de verdad que lindo conocer gente nueva Que llega a través de nuestros sponsors y a través de nuestros amigos de la radio Eres escritora, escribiste un libro que, o sea, yo quiero que me expliques Cómo nace la inspiración y qué te lleva a hacer todos los estudios que has hecho a lo largo de tu vida Gracias En realidad, desde muy niña, me encantó siempre ver la mente como Tienes que poder ir más allá de lo que estás viendo Y siempre cuestioné, más allá de la forma de religión, como uno crece aprendiendo a ver el mundo Y mis papás, les debo agradecer realmente, porque siempre me dijeron Si uno aprende a ver las cosas desde el corazón, ves más allá de lo que tienes adelante de tus ojos Y entonces uno como que cuando se va sumergiendo en ese mundo A pesar de ser niño, uno empieza a escuchar de que hay formas de ir más allá Y ni bien entré en la adolescencia, se ofrecían en Uruguay clases Y, o cómo aprender a meditar O, bueno, inclusive donde estudiaba, te enseñaban En ese entonces el mindfulness no era algo que se hablaba Pero sí, no se hablaba como lo que hoy significa Pero sí lo que invoca Que es mantener la mente en el presente Y cuando uno se vuelve adulto Yo digo que es como que de pronto tenés que aprender a hacer un montonazo de cosas Y descubrí que la ansiedad forma parte de muchos momentos del día Y eso creo que fue lo que más Es como que, ok, de estar muy en paz Y sentirte relax a de pronto sentir mucha ansiedad Y es como que te desborde Decís, ¿cómo hago para poder con esto? Claro Me puse a estudiar muchas clases de filosofía De la época de hace muchos, pero yo diría miles y miles de años Filósofos que hoy en día si uno los pudiese escuchar Dirían lo mismo Porque es como puedo ver la situación que tengo adelante Con una cabeza abierta Que Einstein, por ejemplo, siempre decía Que con la misma cabeza con la que creaste el problema Que ves adelante tuyo No puede ser con la cabeza que lo soluciones Interesante Y eso, ¿por qué? Porque cuando yo, por ejemplo, puedo situar dos personas A vivir la misma situación Y ambas la van a ver de diferente forma ¿Verdad? Sí Pero aunque no lo podamos creer Ambas lo van a ver de diferente forma Porque se basan en las experiencias que hayan vivido A lo largo de toda su vida En el instante que vivieron esa situación Que uno cree que uno simplemente está viendo la situación Inclusive, como uno dice, encuentra hasta testigos Para uno decir ¿Es que cómo? Por supuesto que yo me iba a caer Si yo te dije que eso me iba a pasar Y el otro te dice Bueno, pero yo no me caí Porque el otro no juró que se iba a caer ¿Verdad? Entonces siempre es sobre la vivencia Y sobre la mente con la que viste el problema Claro Es como lo del vaso medio lleno O el vaso medio vacío Siempre van a haber diferentes puntos de vista Y diferentes maneras de cómo lleves tú las cosas Por ejemplo, las personas que son muy positivas Tratan de sacar un aprendizaje De todas las situaciones que tienen en su vida Cuando las personas que no lo son tanto De repente se deprimen Se pueden sentir hasta víctimas Claro Y lo ven como un fracaso Y no como una experiencia O como algo que pudo nutrir su alma Su corazón, su intelecto O lo que sea Entonces siempre va a depender mucho De la actitud que tú tengas ante X situación Sí, es completamente correcto Porque en realidad también está la creencia De que esa persona es positiva Entonces a esa persona ya los problemas ni le suceden No No, todos tenemos problemas Todos tenemos problemas Exactamente El punto es ¿Cómo te lo vas a tomar lo que tenés adelante? Claro Y no quiere decir De que todas las veces Logres tomártelo de la misma forma En realidad es Es aprender a que Ok, esto es una prueba Y aceptarla La prueba no va a dejar de ser prueba Porque está ahí Se posicionó en ti Y es para que aprendas Para que la siguiente vez La veas de otra forma Y muchas veces también creemos Que podemos evitársela al resto Y en realidad El resto también tiene su proceso Para poderlo superar En el libro lo que insisto Es de que no pasa por Ok, yo hoy voy a tratar de ser positivo Porque en realidad Ahí estás Estás como Como yendo a hacer un ejercicio A ver si lo logro Claro Ya al decir Voy a tratar No, es Yo voy a ser positivo Exacto Y muchos te pueden escuchar Y decir Bueno, está bien Pero es que Tú estás diciéndolo Porque en realidad Tú no estás viviendo Lo que estoy viviendo yo Si tú estuvieras en mi situación Seguro que no serías positivo Y todos vamos a tener Diferentes pruebas Pues para eso es que estamos en la tierra Claro Entonces Lo que en realidad Insisto en el libro Es de que Se llama puertas al alma Es porque Es como diferentes puertas Para mirar hacia adentro Porque en realidad Todo lo que uno ve afuera Es con los ojos Que uno tiene Las experiencias adentro Es encontrarse con Esa parte que la tenemos todos A veces se nos aleja Poder llegar a ella Pero la tenemos todos Todos le ponen de diferente nombre Pero es el interior Es una parte Que parece chiquita Pero es una voz Que está ahí siempre guiándote Para que encuentres la paz Porque es posible Que yo le llamé alma Como que para mí está de ahí Y las puertas Es porque son diferentes puertas Que tú puedes abrir Para llegar al mismo punto Es lo que te iba a preguntar ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas puertas hay? ¿Cuántas puertas tenemos? ¿Sabes que cuando Cuando dijiste Lo de Lo de puertas Visualicé Al inicio de la radio Teníamos una colaboradora Que Ella Me hizo una regresión Y Ella me decía O sea Visualiza Una escalera Con puertas Y abre la puerta Que Que tú quieras abrir Y te lo juro Que Ahorita que lo dijiste Lo reviví todo nuevamente Es impresionante Es que sí Es Justamente Lo que tú hiciste La regresión Eso es una puerta Porque El El punto Es encontrar Diferentes formas De De encontrarte Contigo misma Y cuanto más Veces al día Tú logres Encontrarte contigo misma Es que tú ves El mundo Que está afuera Diferente Y la gente cree Entonces ¿Tu mundo cambió? No Tu mundo No cambió Sos tú El que cambió Al mirar El mundo Claro ¿Tú crees Que hoy en día El ser humano Le falta estar más conectado Consigo mismo? En realidad Yo diría Que le faltó siempre Eso no ha cambiado Lo que en realidad Cambió Es de que Como seres humanos Que hemos avanzado Nos hemos inventado Más formas De distraernos Entonces En esa distracción Muchas veces Creemos que Nos estamos conectando Más hacia adentro Y no Y en realidad Aunque duela Cuando viene la prueba Ahí es donde Te das cuenta Me conecté Todo este tiempo O en realidad No hice la tarea Y ahora me siento solo Tú sabes que Ahorita que dices Me siento solo Hay algo Hay algo que yo Cuando Cuando tenía Unos cuantos años menos Cuando estaba en Venezuela Que Que Bueno Hace como más de 30 años Diría yo A los 20 Yo No podía Estar Sola Y yo Tenía un amigo Que me decía Aprende A disfrutar De estar Contigo misma Y Por mucho tiempo No lo entendí Y fíjate que Uno nunca aprende Por experiencia ajena ¿No? Por mucho tiempo No lograba Entenderlo Y yo decía Bueno Conmigo misma A esa edad Tú sabes Uno es medio Cabeza Loca Y hoy A mis casi 50 años No lo No hoy Hace más de 15 años Lo 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 entendí Que rico Es disfrutar De estar con uno mismo No estás solo Estás contigo Ese momento De 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 conectar contigo Ese momento En que No hace falta Que te traslades A ningún lugar Pero Puedes salir Al patio De tu casa Caminar De esta alza De tal cual Porque siempre digo Los retiros Son una hermosura Para quien los puede hacer Pero no viene por ahí El punto Es Es conectar contigo Porque tú sos El que está Para todos lados Pueden acompañarte Amigos Familia Pero el cuerpo de uno Y la mente de uno Es Y el espíritu Es la que está contigo Y va a ir a donde sea Y tal cual Tú podés Inclusive Si no Ni siquiera tenés un jardín Ya no más Con que salgas Al frente De donde sea Que vivas Así sea un balcón En el edificio Con que te dé Un rayito De sol En la cara O te dé Una gota De lluvia Cuando uno Trata de mantener La mente En el presente Cosa que Cuando uno Es consciente Es bastante complicado A veces Tú podés Darte cuenta De que apreciaste La gota De la lluvia Y la disfrutaste Sin estar pensando En lo que vas a hacer Mañana Claro Entonces guardás Esa emoción Y cuanto más emociones Guardes Positivas En la mente Es que justamente Dejan de aparecer Frente a los problemas Toda esa cantidad De las que no sirven Que son las que A uno se siente Como atacado Pero como yo te decía Que las tácticas Que tengo en el libro Es que hay que sanar Mucho De lo que De lo que Nos llevó a ser Hoy La personalidad Que tenemos Que la personalidad Que tenemos No es quienes somos Es quienes nos creímos ser Wow Ok Ajá Es interesante Y es fuerte ¿No? Porque imagínate tú Venir con esto De que no Yo no soy realmente Lo que Lo que pienso que soy Sino lo que creí ser Así que Vamos a hacer una pausa Mariana Una pausa musical Para nosotros Van a ser tan solo segundos Y seguimos Con nuestra invitada De hoy Escritora Del libro Llamado Puertas al alma Que está disponible En Amazon No se vayan Que ya volvemos Con más De Crece y Comparte con Ari Por Contigo Radio Y estamos de vuelta En Crece y Comparte con Ari Hoy Con Mariana Uruguaya Mamá de dos Tiene veintipico de años Acá en Estados Unidos Y hoy estamos hablando De su libro Y de Todas esas cosas Que ella sabe En el corte anterior Dejamos ahí En el aire Que somos Lo que creímos ser Pero no lo que Realmente somos ¿Cómo puedo identificar Yo a Mariana Esas creencias O lo que yo Realmente soy? ¿Qué hay que hacer? O sea ¿Es una pastillita Que me lo va a solucionar? ¿O hay un trabajo Sería bueno Sería fantástico Pero cuéntame ¿Cómo podemos identificar Que somos realmente Lo que es nuestra esencia Y no Esas creencias Que venimos arrastrando? Sí Porque las creencias En realidad Lo primero Es aceptar De que No es como Hoy me levanté Y hoy quiero ser positivo Porque entonces En el instante Que tenés Lo que tú consideras Un problema Delante tuyo Haces el switch Y volvés a la creencia Que te llevó Hasta ahí ¿Verdad? Porque se dice Cuando uno se siente Todo Ajá Es muy fácil Entonces En realidad En lo primer paso Es aceptar Que querés Un cambio Sea por las razones Que haya llegado A quererlo Porque no cambia Pero el punto Es de verdad Sentir eso Que te nace Desde lo más profundo Decir Ya está No me voy a creer De que esto No es posible Claro Ok Entonces Si ya empezamos Con eso Que parece Como un fuego Que viene Es Te agarras De esa fortaleza Y de esa fortaleza Te haces cargo De saber De que Como te había dicho Antes del corte De que La personalidad Que tú tenés Tú, yo Y todos Está basada En todo lo que Has vivido Hasta hoy Claro En lo que De la forma Que creciste Y de la forma Que te fueron De niño Porque muchas veces Creemos que no elegimos Entonces Lo que nos van poniendo Y nos vamos Creyendo las cosas Al punto Que se transforman En creencias De esas creencias Es que nos Vamos teniendo Otras experiencias Y creamos emociones Frente a esas experiencias Que se van Como neutralizando Tanto en adentro de uno Que uno de verdad Reacciona Basado en todo Lo que uno se ha creído Y no es que sea Un engaño De lo que uno se haya creído Es simplemente Lo que en ese momento A tu alrededor Te prestaba Claro Los primeros siete años De vida Es cuando uno Más Aprende del mundo Y Y muchas veces Cuando somos niños Nos Lo creímos Como algo Que nos estaba Haciendo mal Lo que sea Que estemos viviendo Y lo guardaste Como esa emoción Y cuando tú vas creciendo Y sos un adulto Esa emoción Se va desarrollando Y tú vas viendo La experiencia Que se te haya puesto adelante Se basa en aquel momento Aunque tú no recuerdes Haberlo vivido Pero tú desarrollaste Esa emoción Entonces cuando una situación La tenés adelante Tú la vas a vivir Basado en esa emoción Que guardaste De esa experiencia Porque se le parece Así seas adulto No sé si me explico Sí Yo Yo lo estoy captando Yo lo estoy captando Perfectamente Pero Ya se dice Bueno Sí Yo espero que la audiencia También Pero ahí yo te quiero Te quiero hacer una Una pregunta Viste que Yo no puedo dejar De ser madre Yo no Siempre estoy ahí Con 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 este sentimiento Tan hermoso Que es la maternidad Como una recomendación Para 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 estos padres Que todavía Nuestros hijos Son esa esponjita Que se están formando ¿Qué hacer Para que esos niños Realmente No No vengan Con esas creencias ¿Qué debemos hacer Nosotros los padres? Porque Claro Es súper importante Porque fíjate Que yo en otros programas He hablado De Que no se nos enseña A cultivar Y a Y a hacer crecer El amor propio Por nosotros mismos Entonces vienen Todos estos problemas De bullying Inseguridades Y el niño crece así O sea ¿Qué debemos hacer Nosotros Como padres Para que en estos Primeros siete años Nuestros hijos No arrastren Esas creencias? Justo Ahora que lo decís En mi libro Tengo un capítulo Que se llama Educar desde el corazón Que justamente Guía bastante A entender Cómo podemos Tomar eso De otra forma Pero no quiere Porque quien escucha También va a decir Ok Mi hijo justamente Como tú dijiste Tiene catorce Entonces yo ya perdí El barco No, no, no No para nada No, no Exactamente En realidad Todos los días Es un nuevo comienzo Así que estamos Con la posibilidad De volver a Tomar las cosas De otra forma Tuviste Así no se haya Uno ido en avión Nunca Pero igualmente El dicho Se ha escuchado Que cuando tú Estás en un avión Cuando la máscara Cae Primero te la tienes Que poner tú Si no, no puedes Ayudarle al lado Correcto Entonces Empieza por uno Es uno El que tiene que Tomar esa decisión Porque si tú De verdad Miras hacia adentro Y sanas Todo lo que Te ha llevado A de la forma En que ves el mundo Hoy Que otro diría Bueno, pero yo no sé Qué es lo que tengo Para sanar Cuando uno empieza A raspar para adentro Empieza a aflorar Los hábitos Y costumbres Que uno las cree Tan internalizadas Que no es consciente Que las tiene Hasta que empieza A analizar un poquito Es como Espera un momento Yo mire esto De diferente forma Entonces Cuando uno Es el que empieza A hacer el proceso Como tú ves El mundo De otra forma A pesar de que El mundo No tiene que cambiar Es uno El que lo ve diferente Lo primero Que hace el niño El adolescente O quien uno Tenga al lado Es acoplarse A esa forma De ver Entonces Tú no tienes Que cambiar Nada en esa Personita Que está contigo Es tú Cambias la visión Y al tú Cambiarla Automáticamente Se radía Alrededor tuyo Otra forma Que la toman Contigo Y no quiere decir Que demore Más o menos El punto Es que te la creas Claro Y cuando tú Te la crees Tú acoplas A la gente Contigo En el libro Explico también De que Muchas veces Perdes relaciones Pero también ganas A lo que quiero decir Es de que Tú te estás uniendo A una nueva visión De tu vida En esa nueva visión Hay mucha gente Que la puede cuestionar Pero como tú Estás tan convencido En que tu vida Está mejorando De la forma En que la ves Y la estás viviendo Que te unís A lo que vaya contigo Tus hijos Están creciendo Contigo Todos los minutos Del día Porque hasta uno Con la mente Lo siente ¿Verdad? Que el corazón Está siempre pensando En ellos Ellos se van acoplando A eso Porque Es casi Que instantáneo Que uno Uno se le nota En la cara Que uno está diferente Y los unís Entonces al unirlos En las pequeñas charlas Que tú tengas Con ellos Les vas dando Otra perspectiva Y cuando ellos Te traigan Un problema También Que hayan vivido En la escuela O con amigos O como sea Tú les das Otro enfoque Entonces tú También estás provocando En ellos Que ellos Piensen diferente Porque tú Les estás dando Herramientas Para pensar diferente Pero esas herramientas Las usaste contigo Primero Y tú Te diste cuenta Que funcionaron Que dan resultado Y te salen Automáticas Para Convidarlos De ese mundo Sin necesidad De decirle Miremos más positivo No Tú estás mirando De otra forma Y ellos Se acoplan a eso Teniendo en cuenta Y presente Que nuestros hijos Son nuestro reflejo Ellos van a imitar Todas nuestras conductas Ellos O sea Ellos son Una fotocopia De nosotros Porque ellos Observan Ellos Escuchan Ellos Copian Tu conducta Entonces Es lo que me estás diciendo Ahí tenemos que empezar Por un cambio Con nosotros Para poder ser Ese reflejo Nuestros hijos Y nuestros hijos Puedan tener Una mejor actitud Un mejor entendimiento De todas las cosas Y siempre Como que Sembrando La Positividad Y Algo que Que a mí me gusta mucho Y es la empatía Ponernos Mucho En los zapatos De los demás Que hoy en día Es algo que Como que la gente Metió en un cajón Y se olvidó De la empatía Mariana Entonces Enseñarle a nuestros hijos ¿Qué harías tú? ¿Qué pasaría Si fueses tú El que está En una situación Como la que está Pasando tu amiguito Por ejemplo No sé Vamos a hablar De una situación Escolar Los zapatos Del niñito El niñito Fue con los zapatos Rotos Y se empiezan A burlar de él O sea ¿Cómo te sentirías tú Si se burlaran De ti? Tú no sabes Por qué ese niño Está llegando al colegio Con los zapatos rotos No sabes Ni siquiera Cómo Llegó Ese niño Si pudo desayunar O no pudo desayunar Entonces Irnos a A esa Claro Porque tú le estás Enseñando a pensar Desde el corazón Porque el corazón No tiene juicio Así es Pero ¿Cómo nos cuesta Mariana? Pero eso Es exactamente Lo que te digo Que cuando Tú cambias Tu forma de ver Si Nosotros Lo que tenemos Adelante Lo criticamos El niño Aprende A generar Esa crítica También Entonces Cuando tú Estás Pretendiendo Que el niño No critique El niño En realidad Lo está haciendo Porque lo vio En ti Muchas veces La gente Cree que Tiene que arrastrar A la pareja Ahora yo voy A estar positiva Así que vamos A estar todos No Tú no Tienes que hacer Nada más Que el trabajo Contigo Cuando No pasa Cuando uno Está por ejemplo Y dice Oye Esa comida Se ve tan rica Y mira Cómo se la come No Yo voy a probar Esa pizza Entonces Tú terminas probándola Porque tú ves Que el otro La está disfrutando Así Ni siquiera Te invite Claro Esa pizza Se ve deliciosa Entonces Esto es lo mismo Cuando tú Estás en realidad Convencido De que lo que Estás viviendo Es una mejor forma El resto Viene solo Porque tú Erradías Tu nueva forma Además Que es una decisión Individual Es una decisión De cada quien Tú no Tú no puedes Obligar a alguien A que haga lo mismo Que estás haciendo tú Y con esto Nos vamos a otra pausa Mariana El tiempo se nos está Yendo volando Así que No se vayan Que ya volvemos Con más De Mariana Ella es la autora De Puertas al Alma Que está disponible En Amazon No se vayan Que ya volvemos Y estamos de vuelta Con más de Crece Y Comparte con Ari Hoy Con Mariana Uruguaya Mamá de dos Uno de nueve Una de nueve Y uno de dos años O sea ¿En qué momento Escribiste Es el libro? Porque con un niño Con un nene De dos años ¿En qué momento Te dio tiempo Para escribir Para editar Y todo esto? ¿Cómo combinas Mariana Todo lo que haces Toda esta belleza Todo este trabajo Que tú tienes Con tu vida familiar? No empezó Como mi libro En realidad Se fue escribiendo Solo Y nunca fue Que me sentí Y dijo Que vamos a escribir Un libro No, es como Ese sentir De que decís Ok, yo tengo Que compartir Con el mundo Plasmarlo En algún lado De que es posible Ver la vida De otra forma Y empecé A escribir Y a escribir Y dije Ok, está bien Pero la gente Me decía Pero esto está Pareciendo un libro Y yo dije Nada Y al final Cuando uno ya tiene Tanto material Dice Bueno, sí La verdad Ya comprendo Por qué lo dicen Así que Convertamos los libros Y bueno Y ahí empezó El proceso De editar Y realmente Que se convirtieran En capítulos Y mucho De lo que hablamos Realmente La forma De ayudar A los niños Las ansiedades Cómo Podemos Sin necesidad Ganarnos el loto De tener Una vida Más abundante Es que la abundancia Viene de acá Y de acá Y de creerse Merecedor De que De que De que En realidad Lo que tiene El de al lado También lo puedes Tener tú Y lo único Que te está Parando Es tu mente Claro Claro Y Y cómo Otros capítulos De cómo Deshacernos De las creencias Porque si no Cómo así Que tengo que Deshacerme algo No sé ni cómo De cómo Podemos cambiar Los hábitos De cómo Traer gratitud A la vida Que no pasa Solo por decir Gracias Porque el gracias Es una cosa Que nos educaron A decir Sí La gratitud Es a lo que uno siente Es la gratitud De cuando tú Te levantas Y sabes que hoy Estás vivo Para disfrutar el día Claro La gratitud El respeto El amor Es algo que se siente No es algo que se impone Así que Y yo lo digo Muchas veces Es por los padres Porque los padres A veces Le quieren imponer Al muchachito Que te respeten Que esto Y el respeto Es algo que se gana Señores No es algo que se impone Así que si tú quieres Que tu hijo te respete Tienes que ganarte Ese respeto Tal cual Y es Y en parte Realmente es Digo una parte Del libro Que no podemos Pretender que ellos Crezcan Para entender Nuestras creencias Sino nosotros De verdad Acordarnos De lo que es Bajar a su nivel Mirar En la misma altura Y decir Ok Yo estoy acá contigo Y hablamos hace un ratito De los niños Entonces yo Un día Estaba con mi hija En una fila Y estaba larga Y hacía mucho calor Y me dijo Ay mamá Esto ya Ya no más Yo le dije Yo te comprendo Pero tú crees De que los que están En esta fila Ellos quieren estar Haciendo esto No Ellos lo que quieren Es llegar al final ¿Verdad? Todos queremos Es cuando sea nuestro turno En la fila Entonces Es pasa eso Como dijiste tú De ponerse en los zapatos Del otro Y decir Estamos todos En las mismas Entonces Le dije Si tú te concentras En solo estar sintiendo El calor Y que esta fila No acaba más Se te va a hacer Mejor dicho Más que larga Claro Pero si te acordás Por qué es que estás En la fila Y que tu turno Va a ser eventualmente Va a dejar de sentir Tanto calor Y te va a entusiasmar Formar parte de la fila Porque todos queremos Llegar hasta ahí Claro Yo siempre digo Que por ejemplo A mí no me gusta planchar Pero yo plancho Yo plancho toda la ropa De mi familia Y yo lo que hago Es que le pongo onda ¿Qué hago? En lugar de Planchar de malas Y hacer las cosas de malas Yo Prendo el Netflix Me abro una botella De Prosecco Tengo una picadita Y mientras plancho Me estoy tomando un traguito Y le estoy poniendo onda Y al final del día Termino disfrutándolo Y esa experiencia Que no me gusta No termina siendo Una carga Sino que ¿Sabes? O sea Es así Y yo creo que Este ejemplo Señores Lo podemos aplicar Para todo en la vida No Obviamente No tienen que No tienen que involucrar El alcohol Obviamente Lo hago así Porque es como que También incluso A pesar de tener El Netflix Es como mi momento Para mí también Porque estoy planchando Pero también me estoy Estoy reflexionando Estoy pensando Estoy agradeciendo Estoy llorando Estoy haciendo Muchísimas cosas Entonces Es como transformar De alguna manera Eso Que nos pesa O que no nos agrada Hacer Y ponerle onda Es que Es que eso Lo resumiste perfecto Porque En otro ámbito De la vida Uno dice Ok me voy a poner Con mi amiga acá A ver cuál se puede Quejar más De lo que hicimos En cambio Tú puedes decir No sabes Lo rico que pasé ayer Y te vas a decir Haciendo qué Dedicada a mí Así son Cinco minutos Pero en ese momento Tenía sonrisa De acá a acá Haciendo algo Que convertiste En algo que Mundano Que podemos decirle En un momento Delicioso para ti Y hasta ahí Tus hijos Se pueden acercar Y te van a ver Y van a decir El gozo Que tiene mi mamá Sí Tú sabes que Acabas de decir algo De la amiga Que se queja más Yo no sé Mariana Si esto está bien O no Pero De alguna u otra manera Yo me he alejado De esas personas Que viven quejándose Porque es que siento Que de alguna u otra manera Me contaminan Y eso El cuerpo El cuerpo lo rechaza Tú lo rechazas Y poco a poco Me fui alejando De esas personas Que cuando tú las llamas Fulanita ¿Cómo estás? Ay que yo no sé qué Que yo no sé qué cosa Entonces ya tú dices ¿Para qué la llamo? Si siempre va a ser El mismo cuento chino De la quejadera Que se queja de los muchachos Se queja del marido Se queja del perro Se queja del gato Se queja del vecino Se queja de todo el mundo Y cuando tú te pones Y cuando tú te pones a ver Realmente tú dices ¿Por qué se queja tanto? Si sus hijos son exitosos Tienen un marido Claro porque tú estás bien Ahí pasan dos cosas Una es de que ¿Te acuerdas que te dije Anteriormente? De que cuando uno empieza A ver la vida De otra forma Uno parece Dice que perdiera gente No es que la perdés Es que tú estás escogiendo Que esa persona No forme parte de tu vida Porque no te está dejando avanzar Si no parece que te aclara más A lo que ya no quieres Que forme parte Mientras a la vez Se acercan otras Que sí acoplan Con lo que estás viviendo En el momento Pero también Es que Hay algo Que a veces le cuesta A veces uno tiene que aprender Es que Esa persona en realidad No está mal En lo que está haciendo Es su forma Claro De hoy Querer ver el mundo Su mundo Lo ve así Pero cuando uno Se lo ve al otro El mundo Es como que uno Pareciese como que Subiera a un dron Y mirara de arriba Y uno como que dice Oh my god Pero estas piezas Las puedo solucionar Mucho más fácil Que lo que las está Solucionando ella Es que también Pueden hacer eso Con la vida de uno Porque es uno Que la está viviendo Entonces uno No se sube Uno se queda ahí Con las piezas En el libro También explico Cuando uno ve Un bosque Uno ve el bosque O uno se queda Con que ese árbol Está roto Si uno va a quedar Con que ese árbol Está roto Ay pobrecito el árbol Ay imagínate No Tiene todo el bosque El árbol Va a poder Pero si solamente Le damos la energía Al pobre árbol Que tenemos Adelante El árbol Se va a quebrar Adelante de nuestra vista Si claro Es el enfoque En el que se quiere quebrar Claro Hay que dejarlo Esa es su experiencia Entonces la persona Esa que se quiere quejar No es ni buena ni mala Y uno no es que sea Más avanzado O menos avanzado Es solamente que Uno tomó la decisión De ver el mundo De otra forma Y capaz Que a esa persona Eventualmente Le llegue a ese momento Si Si Pero yo espero Cuando le haga clic A esa persona Claro Y todo De diferente forma ¿No? Claro Yo espero que a todas Esas personas Que siempre andan Con una actitud negativa No Esto no lo digo Por nadie puntual Pero esas personas Que siempre ven El vaso medio vacío Empiecen a ver El vaso Más lleno Porque definitivamente Tenemos miles de oportunidades Para ser felices Y para estar en paz Con nosotros mismos Y cuando estamos felices Y en paz Es lo que proyectamos Y es lo que llega Sí Porque también en el libro Explico Porque tiene como Enfoques Psicológicos Filosóficos O sea No pasa ni por la religión Ni Podemos decir que es espiritual Porque espiritual Es mirar para adentro Es la decisión De mirar para adentro Pero Lo que explico Es que uno Es una persona feliz No quiere decir Que uno esté contento Todo el tiempo Claro Pero cuando uno Uno considera Que está feliz Es porque en realidad Uno está escogiendo Ver más allá Muchas veces del día Más allá del problema Que crees tener adelante Porque no todo el tiempo Estamos contentos Tú puedes ser una persona feliz Y igualmente Estar triste Porque las experiencias Las vivís igual Sí Sí Es así Es así Mariana Tu libro Puertas al alma Conoce tu ser interior Conócete a ti mismo Lo pueden adquirir A través de Amazon Tienen la versión digital Y tienen la versión impresa Tapa blanda Menos de 10 dólares Y un mundo De posibilidades De verte interiormente Y conectar con esa puerta Al alma ¿Cuál es tu invitación Para que la gente Adquiera tu libro Mariana? Que quieran ver la vida Desde una feliz perspectiva Que es posible Es posible A pesar de creer Estar lleno de problemas Se puede ver felizmente Es posible Me encanta Me encanta No sabes Qué rica esta charla Mariana Qué rico Conocerte Un placer Estar con usted Sí Y además Tenemos que darle Las gracias Tenemos que darle Las gracias A María Andrea De Astus Que fue la que hizo Posible Esta conexión No sabes Lo tranquila Que me dejas Viste que hay personas Que te Como que te Te ponen Hyper Y hay otras Que como que Te nivelan Entonces yo A pesar de que Amanecí hoy Con mucha Con mucha frustración Por los resultados De lo que sucedió En mi país Como que Me quedé De alguna u otra manera Nivelada Tranquila Igual tengo sentimientos No voy a decir Que no los tengo Es que no podés No tenerlos Se llaman Sentimientos encontrados Claro Y yo digo Que cada vez Que se tengan a la mente Busca Un pensamiento De paz Para tú Mandar eso Porque cuanto más Lo sentís Más llega Porque eso es lo que En este momento Ellos necesitan Es que todos Radiemos paz A sus mentes Para encontrar Poder ver Lo que tienen Adelante De una mejor manera Porque no lo van A poder cambiar Así que es Verlo de mejor manera Así es Ojalá Que pueda Que pueda ocurrir Un cambio Mariana Tus redes sociales Por favor Estoy en Facebook Como Puertas al Alma Y como Mariana Meindel también Y estoy en Instagram También como Puertas al Alma Y Mariana Meindel Bueno ya saben A seguirla Ya 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 Acá abajo en la descripción De nuestro video En YouTube Van a encontrar Toda la información Incluso El enlace Para que puedan Adquirir El libro De Mariana Y señores Hemos llegado Al final Del programa Por el día De hoy Pero antes Recordarles Lo de siempre Ser bueno Está de moda Hay que hacer bien Si mirar a quien Y unidos Somos más fuertes Nos vemos En un próximo programa Bye bye Muchísimas gracias Gracias Estratega de marcas Oriana Higuera Fotografía Tu visión Nuestro enfoque María Isabel Valvo Estilista profesional Descubre tu mejor versión En cada mechón